Si quieres estar al tanto de todos los relacionados sobre los juegos y sorteos pues te invito a suscribirte a este hermoso canal Activar la campanita para no perderte ninguno de mis videos Y seguirme en Facebook y Twitter y en el grupo de Facebook que estarán en la descripción de este video Hola amigos de Youtube pues estamos con un nuevo video para el canal chicos En esta ocasión estamos como resolver el problema del online mas que todo en los Huawei Bueno van a ser todos los pasos que se van a hacer ahorita Un gran saludo para mi amigo Mao que gracias a el pues estamos haciendo este video Bueno chicos lo primero es poner allá donde pueden estar viendo bien cabal Donde configuración hay que poner configuración Configuración del sistema hay que poner configuración del sistema Y pues automáticamente hay que darle todo o sea exactamente como se está viendo en la pantalla ahorita Y vamos a buscar lo que vendría siendo el logotipo del PES 2017 Ahí ahorita está buscando todos los ajustes para modificar la configuración del sistema Bueno vamos a buscarlo aquí en orden alfabéticamente pues tiene que estar Y pues ya casi llegamos a la P Y pues de un solo hay que entrar no hay que entrar dale un toque ahí Ahí dice que no hay ahí ya le activamos ya eso Que hoy si ya tiene permisos Y hoy ya no va a tirar ningún error en el online Hagan eso y pues perfectamente todo eso Configuración del sistema Y pues ya no tendrá ningún inconveniente Y bueno vamos a ir a revisar ahorita el juego Y bueno chicos ya estamos aquí entrando al PES Al PES 2017 Vamos a ir a probar a ver que si se va a cerrar el juego Ya le dimos los permisos que necesita para poder entrar al online Si que se cierre Y ahorita estamos esperando aquí para que pues cargue Para que cargue el juego Y pues Y bueno ya podemos ver que ya empezó a cargar Ya cargó completamente Y pues ahora el siguiente paso que vendría siendo que pues enseñar Enseñar que esto es 100% real no fake Y bueno Para los que no tengan un Huawei Lo recomendable sería pues que Que entraran en los ajustes de las aplicaciones Y pues que le dieran permiso a todo Que le dieran permiso a todo Porque Bueno no sé si en los otros teléfonos va a tirar el mismo ajuste Que tira el Huawei Porque estos trabajan No sé cómo se pronuncia Tienen su propio sistema Que es el E-MUI Algo así E-MUI Algo así Pero bueno Y bueno no hay ningún problema Ya está entrando Ya está esperando buscando rival Chicos Bueno Yo no voy a Bueno Maho no va a jugar Así que pues Solo está esperando que salga Que ya consiguió el rival Y pues Se acaba el video Y bueno Vuelvo a repetir un gran saludo Para Mao Mi amigo Y bueno Nos vemos hasta la próxima En un siguiente video Quizás mañana Un video de PES 2018 Pero bueno ¡Chau!